Escuchas el show de Luigni Corporan por NYX 104.5 FM Hay que leer cosas. Yo entiendo que una persona con su vida puede... Y eso es cerveza que tú estás viviendo, Mata Lluvia. Pero si tú se lo permites a Mozart. Y yo que soy patrón. Pero que son las 7 de la mañana. A mí que me importa. Y las burbujitas. No, eso es huevo de manzana. Ah, pero es que coño, el cerveza está ahora. No, viniendo de Mata Lluvia, a mí nada me sorprende. Les comentaba que cuando una persona... El papel aguanta todo. Sabemos que ahí, cuando un hombre tiene una criatura con una mujer de una pareja formal, es lo más bonito que puede ocurrirle. Es una bendición. Incluso fuera del matrimonio también. Hay hombres que lo ven porque la criatura no tiene nada que ver con lo que haga la madre o el padre. Pero es una bendición siempre. Ahora, llega un momento que la actitud de esa persona, de esa madre, de ese padre, podría convertir la vida de esa persona en un calvario. No deja ver el niño. Que fulano aquí no pone un peso que... Ese no es tu papá. Siete meses, un año, dos años. El niño nunca ha visto al padre. O le hablan mal del padre al niño. Y viceversa también. Porque hay padres que van a la casa a ver al niño y comienzan a cuestionar. Y tú, cuando estás creciendo, y tú, mami, mira, aquí no puedes meter ojos. Eso que dan con ese canche. Y al final, lo único que perjudica eso es a los niños. ¿Al niño? Porque se van criando con el trastorno y el trauma. De mi mamá y mi papá no se quieren, no se llevan, se odian. Hay problemas. Pero cuando se trata de figura, hay que ser muy cuidadoso con quién usted va a tener su... Cien por ciento. Su niño, va a tener a su criatura. Por eso hay que cuidarse mucho. Hay artistas como Drake que cuando acaban de tener relaciones sexuales, agarran el condón o el preservativo, le echan salsa picante, salsa de tomate. Lo van por el inodoro de todo. Hay otros que lo echan en el inodoro, lo lavan con bebidas alcohólicas. En mi caso, bueno, yo estaba explotado en ese momento. O sea, que daba lo mismo. En ese momento daba lo mismo. Seguimos. Anuel AA está siendo objeto de noticia debido a que la madre de la criatura que él acaba de tener está exigiendo nada más y nada menos que... ¿Uva? ¿Cuánto? Veinticinco mil dólares mensual y una casa. Una casa. Una manutención de veinticinco mil dólares mensual y una casa para su... Veinticinco mil dólares. ¡Dólares! O sea, eso es como un millón de pesos. ¿Qué es un millón, More? Dos. No, allá son veinticinco mil pesos. Bueno, son veinticinco mil dólares. Pero aquí en Dominicana traducido, estamos hablando de casi tres millones de pesos. No, tanto. Sí, mi amor, dos puntos y... Mi amor, dos puntos y cinco son veinticinco. Pero cuando hablamos de pensión, se refiere a una pensión mensual. Mensual, claro. O sea, que Anuel tendría que buscarle veinticinco mil dólares mensual a esa joven. Sí, eso era lo que ella quería realmente. Al final, esa niña, lo que vale eso. Eso era lo que ella estaba buscando. Un millón trescientos setenta y cinco mil. Yo te dije un millón de pesos. Ay, sí, sí. Es que calculé cincuenta, perdóname. Exacto. Un millón de pesos. Y ojo, no hemos cuestionado la casa. Sí. No hemos cuestionado la casa porque su niña debe tener un hogar digno. Luis, pero... Ahora... Que me cuse esa madre. Pero es una locura. Ella está mínimo metiendo el crapizado. Recuerda que la manutención a una persona es de acuerdo a lo que gana. De acuerdo a lo que gana, a lo que entra a su cuenta de banco. Luis, pero una manutención es para la crianza y el mantenimiento del bebé, no tuyo como mujer. Yo estoy de acuerdo con que le dé los treinta... No veinticinco, treinta mil dólares y una casa. ¿Por qué? ¿Por qué tan droga es? Porque es su hija. La niña, te he dicho, Richard. La niña ahora mismo le da veinticinco mil dólares y la niña no lo va a ver. No importa, pero... Ahora se deposita en una cuenta para la niña, yo no te digo. Va a tener calidad de vida. Por eso la casa y lo que cubra. Richard, ¿y va a gastar veinticinco mil dólares mensuales a una niña? ¿Por qué lo está gastando en Yailin? Pero es su esposa. No, pero mira a Richard. Bárbaro, Richard. Tú eres un loco grande. ¿Loco por qué? Te estás viendo mal. No, para nada. Te estás viendo mal. Te estás viendo tú que te tienes una campaña en contra de Karolín. No, mentira suyo. Hay una campaña en Instagram ahí en contra tuya. Que metan mano, que a mí no me importa. Ahora, yo te estoy diciendo algo. Lo de esa niña veinticinco mil dólares se cuestiona. La casa, no. Porque yo dije, debe garantizarle a su criatura un hogar digno. Ahora, Richard, tú sabes que esos veinticinco mil dólares no van a ser nada más para la niña, ¿eh? Ya dáselo a otro tigre. Bueno, pero ella tiene que darse la vida buena también. Richard. Atento a Noel. No, pero mira, Richard, y eres tú que estás ahí sentado. Yo no puedo creer que Richard esté diciendo algo así. Bueno, pero es que no podemos estar de acuerdo todos. Yo tengo que tener una posición diferente también. La muchacha parió esa niña para eso. Y ciertamente la niña no tiene la culpa de lo que pasó entre sus padres, pero esa es una tipa abusiva. Claro. Eso era lo que ella quería. El abusivo también fue a Noel que se acostó con ella, mi amor, y no se puso preservativo. No, pero ella no le puso una pistola en la cabeza. No, pero él no le puso una pistola en la cabeza a ella. Pero tú sabes que ahí está la niña que la mantenga, porque él tiene dinero para mantenerla a ella, mantener a Carlitos, que se llama el niño del... A Pablito. Y para mantener a Yailin, así que lo mantenga. Es que el tema no es la manutención que lo mantenga, porque se sabe que tiene que mantener a su hija, sino la actitud de ella frente a la situación. Es que se respeta, óyeme, se respeta la vida de esa bebé. No tiene la culpa de cómo la trajeron al mundo, no tiene que ver con que mi papá es una estrella, mi mamá es una aprovechada, nada de eso. Pero la mujer claramente se nota que es una aprovechada y claramente se nota que tuvo esa criatura con los fines de vivir la vida lujosa sin dar un solo golpe, mi mamá nunca, esa mujer era literalmente eso lo que andaba buscando nueve meses, se la pasó así. Es fácil, oigan esto. Deja que salga este niño. Y que era lo que ella estaba esperando, porque ella sabía que en el tiempo que ella salió embarazada, él estaba con Karol G, ella sabía que ella era la segunda base y como quiera quedó preñada, eso fue de maldad. No me venga a decir que no, porque ellos estaban juntos cuando estaba con Karol G. Es que no, lo de ellos fue solamente una noche. Lamentablemente pasó en una noche, pero ya había terminado con Karol G. Ok. Oigan lo que hacen muchos hombres dominicanos, agarran, como ese tema de la manutención es muy delicado, y aquí en República Dominicana se le aplica el peso. Pero aquí hay un artista urbano, mi amor, que todo el mundo sabe que tiene un hijo por fuera. Y que... Y entonces, ¿qué hace el hombre? Va y se pone su manutención. Él, mire, yo vine aquí, ¿a dónde que van? Y se la ponen a... Al juzgado. Al juzgado, ok. Va, ¿son cuántos? Mire, hay una situación, la mamá me está haciendo la vida imposible con la manutención. Hay que darle 25 mil, yo le voy a dar 50 mil. Oye, lo que hacen, son 25 mil pesos, yo le voy a dar 50 mil. ¿Ya? No lo joden por ahí. Porque eso es un tema, muchas veces de las mujeres, son sacar típicos, porque quieren estar con él, y como él no quiere estar con ella, se la aplican por ahí, y tú lo sabes. No, yo lo que sí sé es que hay muchos padres responsables que hay que llevarlo a los tribunales a ponerle la pensión y en Estados Unidos el chai support. Y él tiene que tener algún problema, porque la madre de Pablito, en varias ocasiones, lo ha denunciado porque él no ha querido... Eso es mentira, eso es mentira. Lo que se ha hablado en torno a eso es que han sido dos casas que Anuel le ha destinado a su hijo Pablito ahí en Puerto Rico, y el detalle es que una de esas casas está habitada por una hermana de ella. Entonces él simplemente le dijo que no. A ese hijo de Anuel, a ese niño, se ve que no le hace falta nada. ¿Por qué? Como ese señor, en las redes, ese niño, en la casa, piscina, y se vive por ese hijo. Luigny, pero tú te estás quejando, por ejemplo, de que ésta esté exigiendo 25 mil dólares, pero hace unos días, o hace unos meses, nosotros vimos... No, 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 pero nosotros vimos... ¿Por dónde tú escuchas? Pero háblate porque tú como que no te escuchamos hoy. No, no, pero lo que pasa es que quiero traer a colación el regalo que él le hizo a su hijo Pablito que costó como 10 mil dólares, que fue un reloj. Pero un regalo es algo. Ahora, mensual, 25 mil dólares. No importa, él lo produce, eso y más. Pero él no es que no lo produzca, es que él no puede dárselo por dárselo. ¿Cuánto? Ok, Richard, siendo sincero, ¿cuánto es la vida de un niño en Estados Unidos tomando en cuenta que tiene que ir a pediatra, que está en leche, ¿cuántos dólares? ¿Con 8 mil dólares está burlado el niño? No, digamos 10, 15. Llévate de mí. 15 mil, digamos. Loco, 25 mil dólares, Richard. Yo no lo veo mal. 8, 0, 9, 5, 6, 6, 10, 45. No, ya yo veo. Me tuve a trabajado, tú no lo ves mal porque no eres tú que tienes que darlo. Bueno, no fui yo que entré, no fui yo que le eché. Está bien, excúsame. Entonces, ahí vuelvo con el tema de que claramente, espérate, claramente es una mujer aprovechada porque tú no me ves a mí que con tantas opciones... Tanta opción anticonceptiva que hay hoy en día y hasta la pastilla del día después. Ella sabía que lo hizo... Vamos a suponer que sabía que lo hizo sin... No vengas a defender a Noel aquí en ese sentido porque tú no sabes las promesas que este señor le pudo haber hecho en la noche. Hoy, en un día... No, pero tú sabes que la mujer es... En una noche. Hoy, ella le creyó todas sus promesas en un día. Hello, buenos días. ¿Qué tal, loco? Hola. Hola, Luis, buenos días. Cuéntame. Luis, si hubiese sido un loco viejo, ¿por qué, como dice Fogó? Ella lo hizo con su insensión. Si hubiese sido un loco viejo, ella se bebe una pastilla. Al otro día se tomó su evitar, al otro día, normal. Ah, pero imagínate. Y el mismo día se tomó algo, por si acaso. No, vamos a estar claros, es a Noel. Es a Noel, ella no le está pariendo a cualquiera. Ahí está, fue de maldad. Ahí está el caso. Hello. Me fue un gusto. Buen día. Buenos días. Adelante. Señores, las mujeres llegan lejos. Ya, son el diablo, mil dólares. Coño, busca 15, para que te lo dejen, o 10. Y ojo, no estamos hablando, yo no tengo nada en contra de esa muchacha, porque como dice Richard, hay una campaña por ahí de las dolidas y la celatallo de Karol G, que total, a mí no me afecta, no me importa, porque yo en muchas ocasiones he defendido a Karol G aquí en esta cabina y ustedes nunca me han escrito. Ahora, la cosa hay que decirla como son. No quieren tu malo cinta, la madre. La mujer de Karol G. Lo que se ve con la muchacha, la madre o la niña, que se está aprovechando de la situación. Hasta a ver, se equivoca. Hello. Buenas. Hola. Hola. Buen día. Una abusadora, una abusadora, no es mía, ella. Una abusadora. Claro, una abusadora, vividora, una sangre muela. Me gustaría opinión de mujeres, para ver el punto de vista de las mujeres, porque le estoy diciendo, estamos hablando desde el punto del macho, el que está haciendo ahora mismo. Es que la mujer es tan clara, Luigny, que ella lo que fue una abusadora, chapiadora y que lo hizo a propósito. Aquí hablamos en estos días. Y ojo, no estoy hablando, para que nos llamen las mujeres, hablada y parate de la manutención de la niña, cada hombre debe de ser responsable de mantener a sus hijos. Ese no es el tema, sino lo que ella hizo. Hello. Pero lo que ella hizo fue acostarse con Anuel y ya. Sí, ajá. No lo dejan hablar. Ok, mata lluvia. Que hubiera sido un frutero, que hubiera sido un frutero. No, no, no me compare con el loco este que está hablando bien aquí de que llegó. Hello. Buen día. Luigny. Adelante, mío. Yo pienso que ella está aprovechando, Luigny, que ella con, bueno, yo le dije ocho, con diez ya está burlada. Diez, doce, quince, quince aguanta todavía, ¿viste? Claro que, o sea, porque no he cuestionado la casa. No, no, no. Si ustedes notan, yo no he hablado de la casa. Eso es aparte de la casa. La casa está bien. La casa está bien. Bien. O sea, casa merece. Luigny, pero es que ya no se roba la lua, ya no se roba el agua y hay que pagar todo eso. Ah, bueno. La calefacción y todo, lindo. Pero veinticinco es mucho. Pero, Richard. Buenos días. Tiene que un suelo de diez mil dólares al mes. More, pero tú nunca vivís en Estados Unidos. Sí. Llamadas y te te mandan. Llamadas. Buenos días, amores. Buenos días, mi reina. Una dama. Adelante, mi amor. ¿Cómo se sienten? ¿Todo bien? Bien. Estamos aquí ya ahora mismo. Qué bueno. Indignado. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo con Fogón. Claro. No se le quita la responsabilidad de que tiene que mantener su hijo, pero esta tip es una verdadera abusadora. En tu caso, mi amor, tú, gracias. Bueno, no sé si has tenido situación de manutención, pero tú, como mujer, sabes que hay muchas que se aprovechan de la situación y quieren abusar a veces. Pero, por supuesto, y sobre todo cuando saben que es una persona que verdaderamente tiene buenísimos ingresos. Que maneja par de precios. Exacto, pero ahí está. Pero, mi amor, ¿por qué ella lo pida? No significa que se lo van a dar, porque para eso está la justicia. No le van a dar menos. Entonces va el Chai Support, que eso es lo que se utiliza en Estados Unidos, y ahí se va a determinar cuánto a Noé le podría dar. Sí, pero tú sabes que... Porque yo no creo que le vaya a dar los 25 mil dólares. Pero tú sabes que la mayoría de figuras públicas, por no verse ante la prensa, fulano, se niega a pagar, se lo dan. Bueno, porque se lo den. No, mentira suyo. Hello. ¿Tú sabes cómo se ve eso después? ¿Cómo? ¿Cómo si a Noel no le importara a su hijo? Eso, lo venden así. Lo venden así. Y después, en todos los medios, lo que se va a publicar, el título amarillista va a ser... Fulano se niega. A Noel AA se niega a pagarle pensión a su hija. Pero también es un aprendizaje para él. Y no, y para todo, no. Todos los polvos se tiran. Es un aprendizaje para él. 5, 6, 6, 4, 5. Buenos días. Hola. Buen día, grupo. Adelante. Buen día, mi reina. Hable. Una cosa, mira, yo no estoy de acuerdo con la chica, porque está abusando. Pero también a Noel está bueno que le pase el polvo a que está alegre. Exacto. Claro. Que pague sus consecuencias. Una noche de pasión. Hablábamos ahorita de un polvo que se ha... No, mi amor, pero esa noche él estaba... Señores, miren. Esa noche él estaba ciego, porque... La gente tiene que mirar... Esa mujer no es bonita. Lo que hace. Esa mujer, por eso... No, esa mujer para ti no es bonita, pero la relación de Gómez Díaz con su... Esa mujer no es bonita. Esa mujer no es bonita. Y no venga a traer cosas que ya pasaron. Luini, hay polvos que arruinan la vida de la gente. Mira a Noel y mira a Rochi. Buen día. Se cayó esa. A mí me gustaría que una mujer que nos escuche de Estados Unidos nos llame. Atención para hacerle par de preguntas puntuales a una dama o un caballero de allá. Y mejor todavía si la mujer tiene una pensión activa. Hello, buen día. Ok. 347-442-9370 para Estados Unidos. La llamada. Quiero escuchar a alguien de allá que me pueda hacer responder dos preguntas nada más. Porque estamos hablando en base... El Child Support, claro. Exacto. Estamos hablando en base a República Dominicana. No he vivido en Estados Unidos. Por ende, no sé cuál es el costo de la vida. Aunque ve 25 mil dólares en el mundo, donde sea, en muchos cuartos. Luini, y allá el Child Support es tan importante... Muy estricto. Es tan importante que tú no puedes ni salir del país. Hello, buenas. Hi, good morning, my dear. Hello. Ok, esta llamada es internacional. Mi vida, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Pero voy manejando. Déjame ponerme lo que es. Sí, pero sí, exacto, exacto. Ahora sí. Ahora sí. Tú eres la que conduce el autobús de niños. Tranquilo. Sí, sí, sí. ¡Ay, Matayuma me conoció! No, todos te reconocimos. Mi vida. Ay, qué rico. Ayúdanos y expláyate con esta situación. ¿Allá con qué mensualmente? ¿Tú que tienes niños? La mensualidad de un niño. Oye, yo tengo dos niños. Ok. Y yo, bueno, yo trabajo, su papá trabaja, bla, bla, bla. Pero aquí, más o menos, la cosa está media dura. Aquí, vamos a poner un mil y pico, dos mil y pico de dólares, más o menos. Mensual. Mensual. Si el niño se enferma, bla, bla, bla. Yo no pago nada. Yo pago muchísimo de que esté menos de ahí. ¿Tú me entiendes? Porque uno busca su... Su rejuego. Su acomodo. O sea, tú me estás diciendo que con cinco mil dólares se da una vida de un niño, una vida bien digna. Ay, mi amor, no, de millonarios, cinco mil dólares, millonarios. Te estoy diciendo, Luini. Ay, mi mamá. Luini, yo te dije ocho mil, yo te dije ocho mil que está burlado, ¿eh? No, con menos de ahí, con mucho menos, pero claro, muchísimo menos de ahí. ¿Y qué conocimientos tienes tú en torno a esto del chai support, que es la manutención? ¿Cómo funciona? Sí, el chai support y el chai support depende lo que gane el hombre. Porque él es la mamá y el papá, el 50 y el 50. No es nada más el papá. Ah. Exacto. Yo quiero ver dónde iba a sacar esos 25 mil dólares. Ahí están incluidos. Gracias, mi amor. Besote. En los 25 están incluidos. Con esta llamada nos dimos cuenta de que Richard puso un huevo y habló mierda. No, yo no he puesto ningún huevo ni puse huevo. Porque tu hater a Yailin no te hace ver la realidad de la vida. ¿Él mantiene a Yailin? ¿Su esposa? ¿Pero que mantengas tu hija? No, nos hemos dicho que no la mantenga. ¿Qué mantengas tu hija? A la que él no tiene que mantener a la mamá de la hija. Bueno, total, no le ha comprado el apartamento que se habló aquí en Dominicana a Yailin. Tampoco le compraron la casa a la mamá de Yailin. O sea, no ha dicho nada. Pero se casaron. ¿Y en qué viene el caso eso? No, te estoy diciendo. ¿Y en qué viene el caso? Que después recapitule. A Noel tiene que comprarle casa a la mamá de Yailin. No. No, no, pero déjame hablar. No. Después recapitule que dije, caramba, la está manteniendo. Dije que no, él le está dando cositas y punto y la ha entretenido. Pero nada, está bien. ¿La ha entretenido? Él la tiene para arriba y para abajo viviendo una vida de nuevo. ¿Cómo tú estás hablando? Y aquí comiendo... Ah, no. Este programa es perfecto. Para todo el que estaba harto de la radio matutina. Prueben. El show de Luis Incorporal. El show de Luis Incorporal.